Hola, gracias por continuar interesados en esta serie de videos para aprender desde y cuando se nos hace posible. Desde la Pontificia Universidad Católica del Perú les ofrecemos estos videos a distancia. Yo soy Camilo Calderón, soy profesor del conjunto andino-amazónico del semduc y hoy aprenderemos a tocar sonjoyay en el charango. La palabra sonjoyay está en quechua y quiere decir mi corazoncito. Este es un huayno ayacuchano y lo vamos a aprender en la tonalidad de la menor. Sí, vamos a aprender primero la melodía A. Esta melodía empieza con las notas do y la que están en el octavo traste de la primera cuerda y en el noveno traste de la cuarta cuerda. Sí. Luego tocamos si y sol que están en el séptimo traste de la primera cuerda y séptimo traste de la cuarta cuerda. La y fa que están en el quinto traste de la primera cuerda y en el quinto traste de la cuarta. Tocamos otra vez la fa, si sol, do la y bajamos a la fa. Esta primera parte sonaría. Luego tocamos otra vez la fa, si sol, do la, revesamos a si sol, la fa dos veces, sol, mi, esto lo tocamos con el tercer traste de la primera cuerda y el cuarto traste de la cuarta cuerda. Fa sostenido re que están en el traste dos de la primera y de la cuarta cuerda. Otra vez sol, mi y por último mi, do que son la primera y la cuarta cuerda al aire. Esta segunda parte sonaría así. Por último le agregamos un codito en do mayor. Este codo es el siguiente. Si, estamos tocando sol, tercer traste de la tercera cuerda, la, segunda al aire, si, segundo traste en la segunda cuerda, do, tercer traste en la segunda cuerda, re, quinto traste de la segunda cuerda, mi, primera al aire, regresamos al re, do, si, do y al final hacemos un acorde de do mayor en el cual solamente aprieto el tercer traste de la segunda cuerda y hago un movimiento hacia arriba y otro hacia abajo. Si, el codo sería... Toda la melodía, incluyendo el codo, sonaría así... Ahora, vamos a ver el codo, sonaría así... Ahora vamos a aprender la melodía B. Esta melodía inicia con la tercera cuerda al aire, luego toco la y haciendo un glisando desde el sol sostenido, que está en el primer traste de la quinta cuerda, hacia el la, hacia el segundo traste. Con un solo toque voy a jalar mi dedo índice y al mismo tiempo voy a tocar la segunda cuerda al aire. Si, toco otra vez la, luego do y la que están en la cuarta y la segunda cuerda al aire, re y si, que están en la cuarta y la segunda cuerda, segundo traste, mi, do, re y si de nuevo, mi, do, sol y mi, tercer y cuarto traste de la primera y cuarta cuerda, si, esta primera parte suena así, luego toco un la y un mi, que es quinto traste de la primera cuerda y cuarto traste de la cuarta cuerda, regreso a un sol mi, mi, do, re si, toco un do sostenido con un la sostenido, que es cuarta y segunda cuerda, primer traste, mi, do, re si, do la. Y por último termino con un la menor, el la menor es quinta cuerda, segundo traste y primera cuerda, quinto traste. Voy a hacer igual, un golpe hacia arriba y un golpe hacia abajo. La segunda parte sonaría así. Por último vamos a aprender la fuga. Este empieza con la y fa, quinto traste de la primera y la cuarta cuerda. Luego bajo un sol mi, tercer y cuarto traste de la primera y cuarta cuerda. Mi, do, primera y cuarta al aire. Otra vez la fa. Ahora aumento un do en la primera cuerda, o sea octavo traste, y la cuarta cuerda se queda en el quinto traste. La fa, la fa, sol mi, la mi, que sería solamente subo el dedo anular al quinto traste de la primera cuerda, mi, do. Hago sol mi, la mi, mi, do. Y acá hago un ligado hacia el do. ¿Cómo hago esto? Voy a apretar el segundo traste de la cuarta y el segundo traste de la segunda cuerda, y voy a hacer un ligado hacia el do. Es decir, la segunda cuerda, este dedo va a jalar hacia la tercera cuerda, y este dedo lo voy a quitar para tocar al aire. Este es mi ligado hacia el do. Voy a hacer un ligado hacia el la, como hicimos en la melodía B. Y otra vez un ligado hacia el do. Luego hacemos otra vez sol mi, la mi, mi, do, ligado hacia el do, ligado hacia el la, y tocamos el la. Toda la fuga sonaría así. Ahora vamos a aprender el acompañamiento. Para aprender el acompañamiento vamos a usar una figura que se llama galopa. Esta figura tiene tres toques. Un golpe hacia abajo. Un golpe hacia abajo. Y uno hacia arriba. ¿Sí? Esta galopa sonaría así. ¿Sí? Un-dos-tres. 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 La tocamos varias veces, continuamente. Un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un-dos-tres-un. Ese es el rajeo de Huayno. Para este tema vamos a usar cinco notas. Vamos a usar la menor, que es segundo traste de la quinta cuerda y quinto traste de la primera cuerda. También vamos a utilizar Fa mayor, es segundo traste quinta cuerda pero con el dedo medio, primer traste de la tercera cuerda con el dedo índice y el quinto traste de la primera cuerda con el dedo meñique. Vamos a usar Sol mayor, que es tercer traste de la primera cuerda con el dedo meñique, segundo traste de la segunda cuerda con el dedo medio, tercer traste de la tercera cuerda con el dedo anular y segundo traste de la cuarta cuerda con el dedo índice. La forma más sencilla de aprender esto es 3-2-3-2, Sol mayor. También vamos a utilizar Do mayor, que solamente es el tercer traste de la segunda cuerda con el dedo anular y por último el Mi7, que es primer traste de la quinta cuerda, segundo traste de la cuarta cuerda, segundo traste de la segunda cuerda y el cuarto traste de la primera cuerda. Un, dos, tres y... Ya aprendimos a tocar la melodía y el acompañamiento y lo estás haciendo muy bien. Ahora sí, listos porque vamos a tocar juntos. Un, dos, tres y... 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 Esto fue Sonjoyai y hoy hemos aprendido a tocar la melodía y el acompañamiento en el charango. Gracias por dedicar su tiempo a seguir aprendiendo y estén atentos, porque desde la Daku seguiremos subiendo más videos para ustedes. Hasta luego. Un, dos, tres y... Gracias.